La Organización de Profesionales Independientes, a través de un pronunciamiento, informaron estar sumamente preocupados por la crisis de abril de 2018 y ahora con la pandemia del COVID-19, por el mal manejo de dicha situación y que las autoridades pretenden imitar un modelo sueco que no funciona, afirma Germán Orozco, miembro de esa organización. Los mismos suecos han declarado que ese sistema lo abandonan de tratar de promover el contagio masivo y aquí en Nicaragua, a pesar de las diferencias en los sistemas de salud que hay de un país del primer mundo con respecto a Nicaragua, que es del tercer mundo, además de eso, no tiene sentido que sigamos pretendiendo aplicar un modelo sueco que los mismos suecos han reconocido que no funciona. Además, estamos preocupados como profesionales por la alta politización que se da para los profesionales. Muchos de ellos han tenido que emigrar, irse del país por razones económicas y razones políticas y los que se han quedado en el país están sufriendo desempleo, por falta de oportunidades de trabajo y entonces esta situación genera una crisis dentro del sector de los profesionales. También nosotros estamos viendo que el país está en una situación compleja, una situación compleja donde vemos que se despiden a los profesionales de la salud, se atenta contra ellos, contra los gremios de los médicos, se les amenaza. El pecado de ellos ha sido denunciar las malas políticas que está implementando el gobierno para tratar de, en vez de paliar esta situación, el gobierno está haciendo todo lo contrario, está promoviendo eventos masivos que generan contaminación. Y eso pues es una actitud muy irresponsable del gobierno porque está actuando de manera inconsecuente y en vez de frenar la pandemia la está estimulando. Orozco agrega que preocupa que el capital humano se esté yendo al exilio. Esta situación es una gran desventaja para el país porque tu mejor capital se está yendo del país. También estamos preocupados por la muerte, por el fallecimiento, por la mala asistencia de equipos de protección. Hasta hace poco se prohibía a funcionarios públicos a utilizar máscaras y eso y medidas de seguridad. Y entonces estamos viendo con pavor la alta incidencia de profesionales que están falleciendo o que la misma sociedad civil tiene que organizarse para proveer equipamientos para los profesionales de la medicina. Y esta es una cuestión del Estado. Además creemos que se debe promover la discusión científica, abierta, amplia, multisectorial, donde abarque la mayor cantidad de profesionales. Noticias 12, Darren Tellez.